¡Atención! ¡Mucha atención! ¡Sí, Milson! Te comunica que ya puedes pasar a retirar tu video DVD de la graduación de Parvularia Promoción 2018 acá en las oficinas del Liceo Cristiano de Shaddai Recuerda, solo tienes que retirarlo sin ningún costo adicional ¡Anda! ¡Apresúrate y llévate tu video de recuerdo de tu graduación 2018 en Horas Hábiles! ¡Muchas felicidades a los graduados! ¡Filmilson Productions! ¡Acelero de pronto un concepto diferente! ¡Gracias por preferirnos! ¡Gracias por ver el video!